En mi camioneta personal. Mi nombre es Claudio Silverio y ocupación productor. Soy productor de miel, productor de trigo sarraceno y demás productos agropecuarios. Que el consumidor vuelva a comprar nuestro producto. La libertad. A veces encontrar ayuda o encontrar a alguien que te dé una mano para solucionar los problemas. A mi familia. Hay una frase de Martín Fierro que dice que esto es un botón de pluma que no hay quien lo desenrede. Martín Fierro que dice que esto es un botón de pluma que no hay quien lo desenrede. Martín Fierro que dice que esto es un botón de pluma que no hay quien lo desenrede. ¡Gracias!